Música Estamos realizando actividades de prevención en conjunto con la municipalidad son actividades que la institución viene realizando todos los jueves y viernes en las plazas aledañas a las instituciones escolares por una cuestión del consumo de alcohol y realizando tareas de prevención Lo que están haciendo es contacto con los jóvenes El contacto con los jóvenes, un poco que concientizarlos con el tema del consumo de alcohol, el exceso sobre todo de consumo de alcohol y bueno, entregándole un poco de folletería a modo informativo para que vayan conociendo cuál es la tarea real de la institución y bueno, puedan de alguna manera ir de a poco tomando conciencia de todo ¿Y cuál es la respuesta de los jóvenes? Se los ve bastante interesados en conocer sobre todo qué es lo que hacemos porque más allá de la imagen que puedan tener de la institución mucha gente se acerca porque quiere tener de alguna manera una imagen diferente A mí me parece que está bueno, o sea, porque como yo le comenté al señor que me hizo las preguntas por ejemplo, de que de esa forma se pueden prevenir muchas cosas Obviamente cada persona tiene su forma de pensar y bueno, yo creo que muchas veces difiere en eso o se queja en eso Capaz que yo he estado en el boliche, supóngase, y escucha, no sé si lipla te va a dejar pasar como si fuera un enemigo, pero en realidad lo hace por el bien, creo yo, no sé ¿Me parece bien que se realicen estas actividades? Sí, me parece bien, o sea, tengo hermanos chicos, así que me parece bien no me gustaría que estén tomando o dando asco o que les pase algo por culpa de otro que tomen que está bien, está bueno, digamos, pero, o sea, se les sigue vendiendo alcohol a los menores También tiene que haber conciencia de parte del comerciante Claro, de parte del comerciante, todos los que venden porque si no, o sea, va a comprar uno, o que se fijen con quién están porque va a comprar uno mayor del grupo y bueno, están todos los menores también Se hace en todas las plazas de la zona el fin de semana anterior estuvimos en otras plazas realizando esta tarea esto independientemente de los controles que también se hacen permanentemente otros grupos lo están realizando en este momento en otras plazas